2K ha baneado un jugador de Droidley 2K16 por subir contenido basado en Hulk Hogan. En su mal momento para los fans de la Hulkomania, 2K y Yooks, distribuidores y desarrolladores de Droidley 2K16, respectivamente no quieren saber nada de Hulk Hogan en su nuevo videojuego de lucha libre. Es a la conclusión de que se llega a conocer la historia de Daniel Comer, un usuario que subió a la red del juego un par de caracterizaciones propias de Hulk Hogan, una de finales de los 80 y otra con la indumentaria de la NBW, y ha terminado siendo baneado del mismo. Tras quejarse y mostrar sus galones como uno de los más importantes creadores de la comunidad de Xbox One, la franquicia de lucha libre ha sido perdonado por 2K, pero deja claro los deseos de la empresa al respecto del luchador de Florida y su relación con Droidley 2K16. En años anteriores, se tomaban decisiones similares con el contenido y los usuarios que subían material de que tuviese relación con Chris Benoit, un luchador que se suicidó en 2007, tras acabar con la vida de su mujer e hijo. Así que ya están advertidos. Es una mierda la verdad, es una estupidez, pero bueno, ya lo saben ya. Si por ahora ves, tú creas a Hulk Hogan, y de eso no sé, al mes, cierran tu cuenta o te banean, pues ya sabes el por qué, por haber creado a Hulk Hogan. Así que ya están advertidos. Si quieres ver las pruebas en Twitter, pues ahí te dejo el link en la descripción, ¿está bien? El link número uno es el señor Daniel Comer, de que puso una imagen cuando estuvo creando a Hulk Hogan. Y el link número dos es el link donde Daniel Comer se molestó, le envió una queja en Twitter, y el señor Brian Wall, que es uno de los creadores del juego de la WWE 2K16, le ha ayudado. Así que mis amigos, ya lo saben, eso es todo. Me despido, marcan su me gusta, favoritos, comparten, comenten, síguenme en Facebook, en Twitter, y nos vemos hasta el siguiente video. Fíjense, bye bye, y chau, chau.